Se ha rebasado el medio siglo de existencia de Pringles, una marca que cambiaría las reglas de los aperitivos. En 1970, Alexander Liepa desarrolló lo que hoy conocemos como Pringles, un aperitivo con forma paraboloide hiperbólico que emula la experiencia de las papas fritas. A esta singularidad se suma el envase inventado por Freud Barr, el clásico packaging en forma de cilindro vertical. Que por cierto, durante varios años fue fuertemente criticado por ser una verdadera pesadilla. Para el reciclaje. Esto cambiaría en 2020, cuando cambiaron sus materiales para ser mayormente sostenible. La marca gráfica de Pringles también ha evolucionado. Desde su versión de 1967, se ha acompañado de Julius Pringles. Recientemente, la empresa propiedad de Kellogg's presentó el rediseño de su marca, el cual fue nuevamente criticado por sus deficiencias gráficas, expresivas y técnicas. Pringles, medio siglo de una patente. Mmm, patente valiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!